¿Cómo es tu vida de rugby? Mi vida, bueno, es como todo trabajo, yo quería entrenar, jugamos, nos divertimos, tenemos amigos, lo hice mucho tiempo en Europa, ahora me toca estar acá en Argentina, lo cual es buenísimo, y bueno, es bastante simple, entrenar a la mañana, entrenar a la tarde, como parece todo el mundo conoce más, el fútbol es muy parecido, así que, básicamente eso. ¿La diferencia con el fútbol es que tiene el tercer tiempo y es mucho más divertido? Sí, no hay tercer tiempo, el fútbol detrás de sus cosas, yo no lo conozco mucho, pero sí, nosotros tenemos tercer tiempo, podemos compartir con el otro jugador, que jugamos minutos antes, así que es muy divertido. ¿Qué es esto de Jaguares? ¿Cómo se conforman? Los Jaguares es un club profesional acá en Argentina, que va a jugar el Super Rugby, que son equipos de Australia, Suáfrica y Nueva Zelanda. Nosotros por primera vez vamos a tener un equipo y es algo bastante histórico para nosotros, para todo el rugby argentino, donde vamos a tener a los mejores jugadores de todo el mundo, a nivel club, jugando en nuestro país. Así que Argentina formó un club, se llama Jaguares, y bueno, somos parte de ese campeonato. ¿Parte de los pumas están dentro de los Jaguares? Sí, sí, hoy básicamente todos los jugadores que estuvieron en el mundial, salvo los que se retiraron, están hoy jugando en los Jaguares. Es como una NBA del básquet en rugby. Sí, es muy parecido, se llama de hecho franquicia, así que la franquicia de los Jaguares, como jugaremos contra franquicias de otros países, así que sí, es muy parecido a eso. ¿Y la sede de Jaguares dónde va a estar ubicada? La sede es en Buenos Aires, así que ahí nos estábamos entrando todos los días, arrancamos el lunes pasado, recién vamos por la pretemporada, la primera semana de entrenamiento, así que ahora nos queda largo para un mes y medio para el primer partido. ¿El primer partido dónde se va a disputar? El 26 en Sudáfrica. ¿Y ahí ya preparados para eso? Estamos recién en la primera semana, así que falta, falta todavía la parte, ahora estamos en la parte física, falta la parte técnica, después entrenamientos más complementarios con todo el resto del equipo, así que creo que vamos en buen camino. ¿Quién va a ser el entrenador de ustedes? Los entrenadores son Raúl Pérez, Martín Gaitán, José Felicena y Felipe Conte Pominio.